Que lo pongo, que lo pongo, que lo pongo el código, que lo pongo el código Míralo, 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 que me lo quitan de la mano, me lo quitan de las manos Vale, seguimos con el evento de navidad, tío ¿Qué ponemos aquí a reciclar? ¿Qué estás reciclando aquí? Esto, perfecto, a ver si puedes poner aquí los tornillos Si no, nada, vamos a prepararnos Y nos vamos a ir, hoy hay muchas cosas que hacer Así que hoy vamos a ir al grano A hacer cositas Sí, cositas Con apestor Vale, es que hay que poner madera Luego hay que poner, a ver si me acuerdo luego y pongo Eh, roble al irnos Tengo mucho roble ahí Y si no, no lo sacamos provecho Muchas cosas aquí, eh Pero, si habrá que pillar Es que no cabe, no caben las cosas, no caben, no caben, no caben No caben No caben Vale, ahora que metes chatarra también A ver, 5 y 2, 7 Uf Vale, sí, madera, uy, hay que meter más aquí Hay que meter más madera Que por lo que sea no Por lo que sea no hay bastante ahí Solo dos tablones aquí Porque solo tengo estos tablones Aquí más Hombre, por favor Más tablones, por favor Otro casi Tablones, tablones Tablones, tablones Vale Bueno, aquí seguimos haciendo A cero Al ritmo que se pueda Vale Y había que fundir algo de vallas, tío No sé cómo está Para la siguiente Para la siguiente Que sé que no tengo En una de esas hogueras Hay que hacer vallas En una de esas hogueras Hay que hacer vallas, tú Porque sé que no tengo vallas Para todo el evento O sea, te de vallas Lo que no sé si tengo Son vallas Propiamente dichas 560 Que no son muchas, eh No son muchas 60 vallas, eh No, 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 no En la granja Sí, dan luces azules En la granja Claro, en cada zona Te dan una serie de luces En el búnker Te dan unas En el búnker alfa Otras en la granja Y así Hola de luna ¿Cómo estás, titán? Dan un estante En el evento de navidad, Lucas Para el que no tiene el estante Para el que no tiene ese estante Ese estante Es de las navidades pasadas ¿Vale? Entonces Si tú las navidades pasadas No lo ganaste Pues los puedes ganar Estas navidades Lo han hecho bastante bien La verdad ¡Grande! Sí, señor Muchas gracias Jos 1994 Un besito para los dos Para tu esposa Yesu Y otro para ti Besito Buenas A ver, muchísimas, muchísimas Gracias, titanes Un besito Jos 1994 Gracias Muchas, muchas gracias, titán Un besito Y otro para tu esposa Yesu Para los dos Claro que sí Un besito para cada uno Gracias por esos 14 mesazos Eladio, el filito Gracias por esos 16 Mesazos Sí, señor, titán Un abrazo Oye, con Apestor Puede ser que se nos esté olvidando Día sí Y día también Llevarnos el amigo leal O es cosa mía O a lo mejor sí O a lo mejor en verdad que sí Que se me está olvidando ¿Eh? Ay, no, 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 no Que la venda no va a ver aquí Que la venda no va a ver aquí Que aquí va la comida Ah, no, pues esto está lleno de vendas también Puede ser que aquí no cabe más Sí, efectivamente Efectivamente No hay más ahí porque no caben más Pues nada A ver, me llevo vendas para comer Esto para comer Esto para beber Esto pues habrá que dejarlo aquí Porque no hay otro sitio Donde dejarlo Vale, esto, esto Esto para llevárselo ahora Esto Eh, este de vallas Que es que no lo tengo bastante No tengo bastante para todo Ah, bueno, y esto también Si lo puedo dejar Vale, tengo un montón de roña Que habrá que gastar Ah, a lo mejor está Esto, eso me lo puedo llevar Habrá que ver Mira, tengo un cuchillador también encima Vale Y escopeta Voy a ver el La moto Tendré una escopeta haciéndose allí Tendré alguna escopeta más Ah, no están aquí las escopetas Vale, pero hay alguna más para hacerse Vale, pues me voy a llevar Otro par de escopetas más Para ir haciendo Escopetillas Por lo menos una, por lo menos Dos no sé, pero una sí, por lo menos Una sí Y habrá que hacer el barco Que espero que esté ya reiniciando No sé Ahora veremos Ah, ahí estamos Modificando armas Desde 1840 Esto aquí La gasolina Déjalas un sitio Vamos aquí una cantidad de cosas encima Que no veas La ropa, ¿cómo está? La ropa menos pechera Habría que pillar de todo, eh Incluso casi pechera Si alguna gastada Venga, me llevo estos Me voy a llevar estos pantalones Me voy a llevar esta botella Cosas así de gastadillas Que yo creo que entre esto y eso y tal Vean es Pechera, casco A ver si algo Hombre, casco No me hace falta llevarme uno así Pero si no, ya lo dejamos en su sitio Y pechera igual Me llevo esa Y casco Voy a ir a donde los cascos Que tengo que ir este entero Y yo creo que no me hace falta un casco entero Con llevarme, por ejemplo, este A mí me sirve perfectamente Y llevo muchísimas armas No sé para qué llevo tantas armas Tuverías Grande, David Sabino Vale, vale, ahora le doy Gracias, David Sabino Un besito Ahora te repito el mensaje, David Sabino Para que seca bien No te preocupes Hombre Hombre, lo haré Lo haré Lo haré Lo haré, lo haré Gracias calle Que lo recojo, sí Sí, sí, que es cierto Que lo he dicho que le iba a recoger Al final no he recogido la mierda Dale, el pavo A ver, te repito Bueno, muchas gracias Canozato Perdóname que te llame Canozato Pero es que me gusta mucho Canozato Ya sé que no es Canozato exactamente Pero pone, como pone Canozato Llamo Canozato, ya vamos a ver Ya sé que no es así Pero muchas, muchas gracias Canozato Es que llamarte Canozato Me hace raro Canozato Es como Chulu ¿Cómo dice Chulu? No lo sé La llamada de Chulu No sé cómo es Chulu Grande Muchísimas, muchas gracias Nozato Gracias por esos 26 mesazos Y muchísimas, muchas gracias Por el apoyo, Titán Un besito gigante Gracias Cayetana Pero bueno Enhorabuena Cronoide Y ellos se me llaman Usiar Y Alambritos Gracias, gracias, gracias Calle Por esas 5 subregaladas Lleva una pila encima No sé por qué Un abrazo Calle Que te quiero Felices fiestas De verdad Felices fiestas Hoy además es un día Especial Un poquito triste La verdad Un poquito triste hoy Bueno, para mí es súper Para mí es un día muy triste La verdad No un poco triste Hoy es un día El día 27 de diciembre Para mí es un día súper triste Pero bueno Por lo menos con vosotros Lo pasaré un poquito mejor Gracias de verdad Muchas, muchas gracias Cayetana Gracias de verdad Por esas 5 sub Muchas gracias de verdad Por el apoyo Voy a pasar a poner Termitas a esta escopeta Antes de ir al otro lado Y luego ya Iremos con esto Y si hay que ir ahora a esto Pues con esto también Ahora Gracias Cayetana De verdad Gracias por las 5 sub De verdad Un besito Te repito el mensaje de David Sabino Porque se ha solapado Se ha solapado con el de calle Y así lo oímos también Gracias Canozato Y gracias Cayetana Guapos Guapos, 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 guapos 46 mesecitos Ya con esta gran familia Feliz año nuevo A todos los chicharrones Y al chicha Punto que tal Isa y la peque Un abrazo muy fuerte Gracias Isa y la peque Bien La peque todavía está como yo Todavía renqueando Macho Llevamos casi un mes Todavía mal O sea, ya no estamos mal Muy mal Pero llevamos casi un mes Con mocos Hemos estado peor Con fiebre y tal Pero que todavía llevamos ahora Una semana o dos semanas Todavía arrastrando Mocos El no poder respirar bien Macho, de verdad, eh Gracias David Sabino Por esos 46 meses Y gracias Choto Grande Gracias, sí señor Muchas, muchas gracias Choto Gracias por el apoyo, tío Grande Gracias Choto Por esas 5 subregaladas Que se te quiere guapo Enhorabuena Julio Rivero A Díaz Esmaikel A Arqueolor A Irán Y a Ima Díaz Muchísimas, muchísimas días Sobre todo al día de hoy Que se agradece un montón Ese Mi Azufre Caetana Porque hoy El 27 de diciembre Sería el cumpleaños de mi madre Estas son las primeras navidades Que paso sin mi madre Que falleció el 21 de abril Y que me acuerdo de ella Pues todos los días Me acuerdo ya todos los días Y hoy más que nunca Porque son las primeras navidades Que pasamos sin ella Nochebuena sin mi madre Pues no ha sido exactamente lo mismo Y hoy hubiera sido su cumpleaños Así que Son navidades Dificilillas Dificilillas Están siendo unas navidades Dificilillas Por no decir otra cosa Pero bueno Bien Bueno, por lo menos rodeado De la familia De los amigos De todos vosotros Que sois mi segunda familia Así que muchísimas gracias A todos titanes Un besito Y gracias por el apoyo de verdad Sobre todo porque ya digo Se están siendo unas navidades complicadas Y hoy un poco más Hoy un poquito más Así que gracias de verdad Muchísimas gracias titanes Gracias Choto Gracias Calle Gracias Nozato Gracias David Sabino Gracias Eladio Jogos Adiós a todos por el apoyo titanes Hace dos meses falleció mi abuela Te acompaño Un abrazo señor Cabo Lo siento yo también titán Un abrazo enorme Un abrazo David Sabino Gracias tío Sí, la peque A ver, la peque está razonablemente bien Pero sobre todo que no respira No veas como ronca mi hija por la noche No veas como ronca Ahí va tú Si el barco se ha acabado ya Ahí va Si pensaba que se acababa hoy No, no Que el barco Que el barco se ha acabado ayer No, no Pues no hay barco Ni barco ni barca Venga Ahora vaya Ni barco ni barca El 24 de diciembre El cumpleaños de tu padre Que falleció hace 3 años Mario Gómez Es que estas fechas tío Si encima es el cumpleaños de alguien Si falta alguien así Un abrazo chicha Días difíciles Y cosas de la vida Pero un abrazo Esta fecha Si falta alguien Que es súper importante Porque mi madre era la Mi madre era la persona Más importante De las navidades Porque es la que nos une a todos Es que mi madre es la que nos unía a todos A todos los hermanos Mi padre también obviamente Pero siempre una madre es alguien especial ¿Vale? A mis padres a los dos Les quiero y les he querido un montón Pero una madre siempre es una madre Es que madre Madre no hay más que una Y a ti te encontré en la calle Que dicen mucho Así que Gracias Hannaindo Guapísima Muchas muchas gracias Sí Cosas difíciles de la vida Pero bueno Para compensar un poco Pues tenemos a A mi hija Mi perro que está aquí enterrado En la nieve A ver si viene alguien Y lo rescata Gracias Hannaindo por los habitazos Mil gracias Caetana De verdad No hacía falta Pero gracias de verdad Por los ánimos Y muchísimas gracias por las otras Cinco subreladas A Tecunata Héctor Dulce Salguero Los de San José Y Lord Blade Mil gracias Caetana De verdad Besito enorme Un besito gigante Guapa Alba la verdad que se echa de menos Vaya hace ocho años Que me pago abajo Y decido Joder vaya Ya ves 28 de diciembre Vaya fechas ¿No Alba? Vaya fechas Vaya fechas también Vaya fechas también O han fallecido En navidades O justo su cumpleaños En navidades O que fechas De verdad Que fechas Sí te acuerdas de ellos Todos los días Yo de mi madre me acuerdo Todos los días Todos los días Sobre todo por mi hija Porque fíjate Mi hija ahora tiene Cumplió mi hija ayer 16 meses Y mi hija ahora Es cuando está empezando A estar Para comérsela Hace poco Es cuando ha empezado Está para comérsela Que ya Se ríe un montón Juega con todo el mundo Sabes Al principio Pues Vas a ver a mis padres O vas a ver a alguien Y está así como más tímida Y tal Pero ahora ya está empezando a estar Se está abriendo al mundo Mi hija Ya viene Va a ver unos amigos Y abraza a todo el mundo Juega con todo el mundo Pues es una pena que Me acuerdo todos los días Porque es una pena Que mi madre Se haya perdido justo Pues estos momentos Que son buenísimos Pero bueno En fin Nunca Yo me voy a gustar a todos En fin Gracias de verdad chicos Gracias Hannaindo Gracias Zilsen Por esa suscripción Bienvenido a la familia De Prá Mil gracias Zilsen De verdad Un besito Mucha muchada guapo Un besazo titán Gracias Zilsen Gracias Hannaindo Por los pitazos Y mil gracias Caetana Mi pana Y un besazo Alba López También Que por aquí Un besito Gigante El 6 de enero El cumple de tu abuela Que se muere hace 3 meses Fíjate El día de reyes Fíjate A ti te faltan todos Pero tengo mis niñas Besitos de su parte Pues un besito para tus niñas Caetana Por favor Un besito por favor Un besito para tus niñas Ay Para Sofi Para Taira Besito a Taira Por favor Que es un amor Ay que os quiero un montón Si Calle Pero bueno No somos lo mismo Calle Pero también me tienes a mi No soy No a ver Yo no compenso casi nada Pero me tienes a mi Calle Me tienes a mi Me tienes a mi Y al Y al como se define el mismo Al gordito con gafas Eh No que se lo diga yo Que se define así el mismo Eh Así que me tienes a mi Así que Yo No seré mucho Pero soy trabajo honrado Claro que sé No seré mucho Pero soy trabajo honrado Calle Así que Hago algo Yo choto Porque lo dices tú Si no yo Sabes que te quiero un montón Yo te quiero un montón Ay ¿Y estas navidades qué? ¿Estáis comiendo mucho o qué? ¿Estáis comiendo mucho o qué? Joder Yo en navidades tío En nochebuena ¿Qué habéis comido? ¿No? ¿Qué? ¿Vosotros qué celebráis? ¿Qué coméis? ¿Qué coméis en estas fechas? ¿Y qué días celebráis y tal? Me refiero Porque las navidades Luego cada familia Se suele reunir A lo mejor un día distinto Una noche distinta Nosotros con mi familia Nos reunimos La cena de nochebuena Y bueno La cena de nochevieja Claro Mis hermanos Lo que solemos hacer nosotros en casa es La cena de nochebuena Nos reunimos todos Todos los hermanos Somos cuatro hermanos Con cuatro mujeres Etcétera, etcétera Carne mechala Que me robaste a mí Ladrona La que me robaste a mí Pues fijaos Nosotros nos reunimos En nochebuena La cena de nochebuena El día 24 Nos reunimos Todos los hermanos ¿Vale? Con nuestros padres Y obviamente ya Los hijos De mis hermanos Y mi hija Y todos Eso el día 24 Este año ya digo Ya no está mi madre Pero nos reunimos todos Y nos hemos vuelto A reunir Y habitualmente Nosotros siempre En nochebuena Nos reunimos con mis padres Y en nochevieja Pues mis hermanos Lo pasan Pues con la parte Con la familia De sus mujeres Con los padres de su mujer Los hermanos de su mujer Etcétera, etcétera Nosotros como mi Como mi Mujer Tiene solo a su madre Pues Pues nos reunimos En nochevieja Nos reunimos con su madre Con mis padres Y nos reunimos nosotros también Entonces nosotros Yo paso las navidades Con mis padres Bueno, cuando estaban los dos Pero Pero siempre Este año con mi padre Y con la madre De mi mujer también Y lo pasamos Lo pasamos todos Y este año Pues con mi hija también Este año con mi hija también A ver ¿Qué vamos gastando? Lo que usted me ha gastado, eh Lo que usted me ha gastado Esta mierda Esto me ha gastado Poco, poco ha gastado Gasta la katana Que está me ha gastado Está me ha gastado Yo creo que es Golpe sierra estos, ¿no, tío? Están aquí para Están ideales Para darle golpe sierra Esta gente Yo me he puesto hasta malo De tanto que me he rondido algo Yo ya te digo que Luego A ver Sí que es cierto Que estoy teniendo Alguna Joder Que este año Sí que estoy Teniendo un poco más De ajetreo social Porque mira Hoy han venido unos amigos A comer El día 25 Me fui a cenar Con unos amigos también Esta mierda Voy a dejar El día Ayer estuve Merendando churros Con otros amigos Con otros amigos Con otro grupo de amigos Distintos Este año está siendo una locura Normalmente No es tanta locura Este es el día 24 El día 31 Y luego si acaso Algún día más por ahí Para ver a los amigos Y luego bueno El día de reyes Sí que quedamos También con mis padres Y con los niños Para celebrar el día de reyes Y merendar Chocolate con churros O chocolate con roscón Más bien Roscón de reyes Y tal Pero yo en noche buena Samyusi Grande titán Abrazo Volíais felices fiestas Para todos guapos Y guapas A mí se me cierra También mucho Zilzen El Nox Sí, sí Yo también tengo Una buena tarjeta Se me cierra mucho Y no sé por qué No te puedo ayudar ahí Porque no sé Porque a mí también Se me cierra de vez en cuando Sí Vamos, se me cierra bastante Gracias amigos Y felices fiestas Para ti también titán Gracias Mil gracias Gracias por el apoyo Gracias 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 titán Abrazo Gracias por los habitazos Muchísimas gracias Muchas, muchas gracias titán Y nosotros habitualmente La cena de noche buena Suele ser Creo que todos los años La misma Varía muy poco Nosotros varía muy, muy poco Te diría que no varía nada Normalmente No sé qué cena hay vosotros Si queréis me contáis Qué cena hay vosotros Nosotros en noche buena Solemos cenar De plato principal Cordero Cordero asado Siempre Todos los años ¿Vale? Sin variación ninguna ¿Vale? Sé que luego Cada casa pues Comerá o cenará una cosa O el día que celebre Porque habrá gente Que celebra la navidad Nosotros celebramos La noche de noche buena Y el plato principal Es cordero asado Pero Antes del cordero asado Claro, hay otras cosas Vale Puedo llamar a este Que quiero gastar Estas cosas Antes del cordero asado Pues hay entrantes Y hay pues Salmón ahumado Los típicos canapés De salmón ahumado Pulpo Langostino Jamón Jamón ibérico ¿Qué más? Este tipo de cosas Pues eso Queso Mi cuñada Trae ensalada siempre No sé para qué Es que no Ensalada Tío Mi cuñada Trae ensalada Ensalada En noche buena No tengo yo No tengo yo Tiempo para comer Ensalada Durante el año Que me traes Ensalada En noche buena Digo bueno Tú tráela Si yo no me la voy a comer Y yo ya hace unos años Que ya decido Que solo como Lo que más me gusta Porque mira Yo antes lo que hacía Era comer de todo Había Queso Comía queso Había Ah y mi hermano Hace también unas Unas almejas En salsa Súper ricas también Vale Porque ya Los últimos años Como mi madre Ya estaba Un poquillo enfermilla Ya los últimos Años Y este año Que ha faltado Pues mi padre Ha seguido haciendo El cordero él Pero los hermanos Cada uno Hemos llevado Los mismos entrantes El pulpo Langostino Nos hemos repartido Las tareas Entre todos los hermanos Y cada uno Pues hemos llevado Alguna cosita Pégale un mordisco Que esto hace Solo hace 45 No le quiero pegar Un escopetazo Dale Dale otro Dale otro Dale otro Dale otro Ahí Con esto no vale El típico menú vegetariano Mil entrantes Cotero a 6 Bacalao con tomate Joder No Bacalao Si que no lo había oído Yo nunca Por lo menos Bacalao con tomate Si que más Más clásico A lo mejor el mero Que si Pero bueno Cada uno Compraban un cordero entero Yo creo que un cordero entero No es Un cordero entero Bastante Lo compra mi padre Lo hace mi padre La verdad es que no se va a decir Que es un cordero entero Yo no creo que sea Hombre Somos muchos Solemos ser unos Diría que 16 O así Somos 8 O no sabéis Padre 10 Es que este año Este año ha habido variaciones Oh que rico Cuando hay plata Si señor Si señor Grande Oh es muy rico también El uso a la parrilla Si señor Si señor Oye como os cuidáis Como os cuidáis en Uruguay Samusik Bien Gracias por los bitazos Y oye Espero que siempre haya plata Tío Espero que siempre haya plata Para comida Para comida Para comer Para comer Para comer que siempre haya plata Tío Sobre todo si es comida así de rica Bien bien Titán Un besito Comiste pozoles Hanahindo Bien Y yo A mi hay cosas Que me gustan Muy por encima De otras cosas Por ejemplo A mi El pulpo Eh El clásico Pulpo Eh Con sus patatitas Su pimentoncito Y su chorrito Aceite A mi Eso seguramente Sea una de las cosas Que más me gusta Del mundo Del mundo Vale Es posible que sea Mi comida favorita Clásico Pulpito Todo el mundo Todo el mundo está comiendo Bueno Lo más rancio Es ensalada Que yo no sé De verdad Que comer ensalada Tío Es que de verdad Que asco Esa noche buena Pero que a ti Que te pasa Estás enfermo De luna Si 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 Totalmente Bueno yo mira Yo esta vez Hemos usado de luna Aceite De la De la almazara De un amigo Tenemos un amigo En Cáceres Que tienen olivos Y tienen un Bueno Un familiar suyo Tienen olivos Y tienen una almazara Y hacen ellos mismos El aceite Y hemos usado Vaya aceite Nos hemos traído aceite Este año Para las tostadas Y tal Buenísimo Buenísimo Bueno Pues este año He comido Creo que tres cosas He comido pulpo Había Mira Este año Había langostinos Que en otros países Creo que le llamáis Camarones Creo que en México Y por ahí le llamáis En vez de aquí en España Le llamamos langostinos Y vosotros creo que le llamáis Camarones Si no me equivoco Pues este año Había langostinos Por ejemplo Que también me gustan bastante Pues no he comido langostinos Ni los he probado Ni uno No me he comido ni uno Y además los langostinos Los llevé yo Los compré y los llevé yo Pues no es ni uno Ni uno Me he dedicado a comer Solo pulpo Pulpo Hasta que se acabó el pulpo Y Unas almejas Que hace mi hermano en salsa Que son también espectaculares Pero espectaculares Entonces yo he comido De entrantes he comido pulpo Y almejas en salsa Tengo que decir Que el jamón ibérico Lo probé ¿Vale? El jamón ibérico Lo probé Porque dije Bueno vamos a ver Como está el jamón Pero estamos en las mismas Jamón Hombre A lo mejor jamón bueno No comes muy a menudo Pero Jamón es cierto Que es una cosa Que A lo mejor no tan bueno Pero si que jamón comes Algo más a menudo Pero pulpo y almejas Yo no como prácticamente nunca Te digo Yo aquí pulpo y almejas A muerte Son diferentes El langostino tiene nazas Y el camarón no 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 El langostino no tiene tenazas Matza No no Matza El langostino no tiene tenazas El langostino no tiene tenazas Es lo que te digo Matza Lo que nosotros llamamos langostino Creo que vosotros Lo llamáis camarón Matza No que No que vosotros O sea Vosotros a lo mejor Es que le llamáis langostino A otra cosa Digo Lo que nosotros le llamamos langostino Creo que vosotros le llamáis camarón Si no me equivoco El camarón no tiene tenazas Mira O sea El langostino no tiene tenazas Mira Esto es un langostino Esto Esto es un langostino Esto es un langostino Esto Que yo creo que estos son los camarones Pero me corregís Patata Aceite del bueno Y sal marina Patata Cangrejo Hombre Es que claro Ese tipo de cosas de luna Es que no tienen comparación Eso es camarón Pues eso es lo que digo Esos son camarones Es lo que te digo Matza El que tiene en México Si tiene Ya ya Pero por eso te digo A ver Pero Matza Tú no tienes que decir Lo que en México Es el langostino Claro Lógicamente Yo te estoy diciendo Lo que en España Decimos langostino En México Y a lo mejor en algún país más Creo que le llamáis camarón Eso es camarón ¿Verdad? Me confirmáis Peluche y el nena me nací Claro Tú no miren lo que dices El langostino en México No, no Yo digo Lo que yo en España Digo langostino En otros países Le llamáis camarón Si no me equivoco Si no me equivoco O algo así parecido ¿Verdad? Confirmo Jamais no me confirma por ahí Otra cosa son ya Las langostas Los carabineros Que eso ya sí que tienen pizzas Etcétera Gracias de luna Muchas gracias por esos ocho mesazos Muchísimas, muchísimas gracias Es que eso Yo, de verdad Yo el pulpito Pulpo con tu patatita Tu buen aceite Tu salecita Y tu pimentón Eso no Pimentón de la vera también Pimentón de la vera Que yo tengo un amigo en la vera Hemos estado hace poco Y me he traído Siempre me traigo pimentón de la vera Siempre que voy Espectacular, eh Espectacular Espectacular Langostia y langostino No es lo mismo Chetito Totalmente de acuerdo Ya me dio hambre Is David Gracias Bienvenido a la familia de Prime Is David Un abrazo gigante Grande titán Besazo gigante enorme Muah Is David Gracias Mil gracias, eh Muy agradecido Is David Siempre, siempre de la vera Yo es que además justo tengo un amigo Tengo un amigo que vive en la zona de la vera Entonces De ahí Este año me he traído pimentón Y me he traído aceite Ya digo Porque justo un primo suyo Tiene una almazara Hemos estado en la almazara Hemos estado viendo Este año hemos estado en una almazara Porque yo hace muchos años Bueno, la verdad es que en una almazara así moderna No había estado nunca Estuve Antiguamente Donde hacían el aceite en mi pueblo Hace mil años Pero yo en una almazara moderna Donde hacen el aceite ahora No lo había estado nunca Y estuvo guay Porque estuvimos viendo todo el proceso De cómo se hace el aceite, etcétera Y está bastante guay De todo el proceso Moderno Que antiguamente Nos hacía exactamente igual Y Y lo estuvimos viendo Y nos trajimos aceite y tal Muy guapo, la verdad Muy guapo Todo ese tema Me encanta Me encanta Ver los oficios De cómo se hacen las cosas Sobre todo las cosas de comer Las cosas de comer Gracias Javier Un abrazo enorme y tal Un besito Javier, si vienes a Barcelona Estás invitado a todo el pulpo Que puedas comer Y no es broma Cariño Vete mirando unos billetes Para Barcelona Por favor Vete mirando unos billetes Para Barcelona Hombre Es que si me O sea, vamos a ver Vamos a ver Me está diciendo Javier Que si vamos a Barcelona Tengo Invitado a todo el pulpo Que pueda comer Eh A ver Que es un chico Que vive en Barcelona Es que, claro Es lo que te digo El irio Ahora no vale Creo que el irio a Barcelona Creo que vale 20 euros Ir para allá Me sale más barato Que el pulpo Yo pongo chuletón En Nemesis Va a salir bien esto Hay que hacer la gira Esta por España Que os dije Os dije que iba a hacer Una gira por España Para ir a comer A todos vuestros lugares Ya luego haré La gira internacional De momento Haremos gira por España Esta Si Digo que esta escopeta Y al día siguiente Te invito yo al tablo A ver si es verdad Y me llevo en un tupper No, no, no Yo no me llevo en un tupper Yo voy y como Y ya está No me voy a llevar En un tupper Yo voy y como Lo que me quepa Pero ya te digo Yo este año He comido solo De entrante pulpo Y almejas Es que no he comido Nada más He probado el jamón Un trocito de jamón Para probarlo Y ya está Y no he comido nada más Y luego Cordero Y ya está A tomar por saco Te invito a un flamenquín De Córdoba Raúl Acepto Elirio te deja A 5 minutos De mi taller En Barcelona Bien Joder es que este año Hemos ido Cuando hemos ido Sabéis que hemos ido A Málaga Para resolver el tema De lo de Es que hemos estado 48 horas Que ha sido ir Solo para resolver El tema De lo del piso De mi suegra Y tal Nos ha costado 20 euros El billete Tío En elirio 20 euros Creo que ha costado O algo así Por persona Digo Ostras Ostras Ha sido súper barato Súper barato Choto Por aquí Sabemos cuantos días Que ya sabes Que nos se abre De estrellas Michelin Y Michelines Eso te iba a decir Cuando he visto Antes de leerte Lo tuyo Digo Hostia A mi me sobran Michelines Ya me lo habías dicho tú Ya me lo habías dicho tú No hace falta Que te lo diga yo Toma ahí A ver por favor La munición Enfendiaria Mirco Jesús Tú la haces en la zona nueva En la zona nueva Tienes que calentar La casa del armero Y en la casa del armero Que es la casa Según entras a la izquierda Hay un banco de trabajo Y ahí la puedes hacer Y a los 5 del mío Javier Joder macho Que bien Señor Hostia pues Nos vamos a plantear Vamos a plantear Ay Grandes chicos Grandes O sea que ya te digo Este año había un montón Ah bueno He comido también Es cierto que he comido Algún entrante De canapés de estos De salmón ahumado Con queso filadelfia Que me gusta bastante también El salmón ahumado También me gusta bastante La verdad También me gusta Es canapés de salmón Es verdad También he comido canapés de esos Si 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 Eso también está rico Eso también está rico Si Canapés de salmón ahumado También Pero ya digo O sea Este año de más Creo que de más Por comer Ceci Ceci Ya Si la gira internacional Te trae a Argentina Yo te invito un abrazo Hombre Yo No 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 A ver Argentina Para que me des un abrazo Yo no voy a Argentina Para que me des un abrazo Yo voy a Argentina Para que me hagas un asado Y luego Si me quieres dar un abrazo También Perfecto El asado con abrazo Sabe mejor No 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 Si vente a Argentina Para una No no A mi Yo voy a Argentina Para que me hagas un asado Unas empanadas Y cosas así Para un abrazo Dice Que es esto Como que para un abrazo Eso se come El abrazo ese se come o que Que cocine Claro que cocine otro Ceci Lo que sea Apáñalo Apáñalo Como que un abrazo Gracias Ceci Ya por esos 37 meses Muchísimas Muchísimas gracias Un besito enorme Gracias guapísima Un besito gigante Que se te quiere un montón Ceci Gracias calle Por esa subredada Diego RC91 Grande calle Grande Grande Ay Un besito enorme Calle Que te quiero Guapa Y un besito enorme Ceci Que te quiero un montón Yo te quiero un montón Pero claro Es que Claro Si me das un abrazo Y me muero de hambre Claro que no Yo no lo veo A mi me das un abrazo Y me muero de hambre No 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 Ese negocio no me interesa A mi de un abrazo Pero dame bien de comer Pero fíjate Este año He comido bastante O sea este año Yo hace años ya Que ya no como Cuando yo era joven Hacía además mucho deporte En mis épocos mozos Jugaban dos equipos De baloncesto a la vez Yo hacía mucho deporte Entonces claro Cuando yo era joven Y hacía mucho deporte Comía un montón Pero un montón Y ahora lógicamente ya Según han ido pasando los años Ya no como tanto Claro Cuando hay comida rica Pues hombre Hago un esfuerzo ahí Por comer Pero ya no como tanto Pero si en Nochebuena Si que comí bastante Si que me metí una buena Me metí una buena cena ahí Y sin embargo Macho A pesar Yo no sé si es por Justo el tipo de comida que comí Que comí pulpo Que comí cosas así Que yo creo que a lo mejor O se digieren mejor O algo así Comí un montón Pero luego Llegué a casa Y no me encontraba nada pesado De eso que a veces Te pegas una comilona Y dices Madre mía Mátame Y tardas tres días En hacer la digestión Pero pues esto no macho Yo no sé si era justo Porque he elegido comer O porque era lo más rico Cosas ahí que Que se digieren mejor O algo así Oye Y llegué a casa Y dije Joder Pues estoy súper bien Estoy súper bien macho A ver Esos filetes Me los quiero llevar Pues quítate el agua este Que el agua ese no Aquí en México No te faltaron los taquitos Chetito Gracias Y tan Grande De que no te dilla Un besito Ay gracias chicos De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Pero que hay cosas Que hay cosas Vas a hacer y sale El bastón de Goku El taur Pues sí Joder Eso es verdad El taur tío Estos días Madre mía Pero es cierto Que yo Como yo no soy una persona No me gustan mucho A ver No es que no me gusten mucho Los dulces A mí los dulces me gustan Pero a mí me gusta mucho más La comida El salado que le decimos aquí Que el dulce Joani Pero bueno Joani guapísima Un besazo enorme Joani Gracias por esos 38 mesazos Muchas muchas gracias Un besito gigante Mil gracias Mil gracias Un besete enorme Un besete enorme Gracias de verdad Mucha mucha gracias Joani Gracias guapísima 38 meses Yo no sé que pasa con Joani y Cecilia Que a veces os confundo Es verdad Cuando estáis las dos juntas A veces os confundo A veces os confundo Y mira Una lleva 38 meses Y la otra 37 Yo aquí No quiero decir nada Pero yo creo que soy la misma persona Yo creo que Joani y Cecilia Sois la misma persona A ver Para llevarme 4 de cuero Me llevo esto entero Va a funcionar Grande Un besazo enorme Titán Muchas muchas gracias Homebottikin tampoco me puedo llevar Un besazo Natalie Gracias Muchas muchas gracias Yo también te deseo lo mejor Para hasta 2024 De verdad Estamos a un abecedario De distancia Somos gemelas Separadas al nacer Como la película Esa de tú a Boston Y yo a California Bueno Que de esas películas Hay varias versiones Luego Pero una de ellas Es la de tú a Boston Y yo a California Al menos así La tradujeron aquí en España No sé en otros países Como la habrán traducido Pero es una película De dos hermanas Que son gemelas Las separan al nacer Una se va a Boston Otra se va a California Y luego cuando son Adolescentes Se encuentran Y descubren Que tienen una hermana Y tal Peliculón esa Pues esa película Te diría yo Que es práctica Es película navideña Esa eh Esa película Te digo yo Que es navideña Yo Pues bueno Aquela de la chivillación Estaba a flor de piel Cuando vengas a México Pedicante Chiapas Vamos a comer pan compuesto Y a los lagos de Montebello Nos apuntamos con mi esposa Para la gira mundial Hombre Oye Se está hecho Si acabo yendo Ya te digo yo Que os avisaré Juego de gemelas ¿Verdad? UPU Bien, bien, bien De todas formas Hay varias versiones De esa película Luego han hecho Varias Varias películas más O sea Varias Sí, varias versiones Por así decirlo Sí, sí Sí, sí En México Juego de gemelas Johnny Bien Bien, bien Oh, qué maravilla Y es lo que os decía Yo creo que este año He tenido una digestión Mucho mejor Por el tipo de comida Que he comido Porque es una comida El marisco El pulpo Las almejas Todo eso es una comida Que yo creo que se digiere Mucho mejor Es una comida Mucho más ligera A pesar de que comas Un montón Hay comidas Y a lo mejor Te comes Yo que sé Algo con papas fritas O algo así Por ejemplo Eso seguro que La digestión Luego es mucho más pesada Como al final Nos toca calentar Nos toca calentar Nos toca calentar ¿Qué podemos calentar Con apestor? Sí, a esto llegamos Aquí llegamos Aquí llegamos Sí, ahí llegamos Pam, pam Esto creo que eran 10 O eran 11 Y tengo ahí 12 Así que Eh, cuidado Cuidado Que esto te la lía Ahí Perfecto Calentamos esta Que es el explorador Creo de más Sí, explorador Perfecto Vale, tenemos para ir adornando Aquí damos la prioridad Siempre al adornar Porque Ah, sí Mira, las 10 cuerdas Tú Hay que traer las 10 cuerdas Que no se nos olvide Por aquí con la base Y tal No las traje ayer Y al final Mira Comigas Está mego friendly Sí, sí Totalmente Sosima Pero yo creo que Creo que son comidas La peli Juego de gemelas La recuerdo diferente Altaor Bueno, a ver ¿Qué viste tú, eh? 10 cuerdas en este chat Malvas Lo sé, nada Lo sé Desde luego Tú no eres una de ellas Desde luego 10 cuerdas Tú no eres una de ellas Eso está más claro Vale, 10 cuerdas Ah, bueno Y hay que traer el resto Una bombilla 5 clavos Etcétera 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 Vale Bueno, vamos primero aquí El explorador había que ir A no sé qué zona, ¿verdad? Algunos de nuestros Se forman por suministros Y no han vuelto Estas son las coordenadas Del sitio Encuéntralos Pues ahora vamos a por ellos Campamento de saqueadores Yo creo que con lo que llevamos Nos los bajamos a todos, eh Aunque sea Bueno, cuchillo de cariño Si es que No habíamos Lo que yo no sé Bueno Podemos guardar Sí, tendremos sitio Para guardar todo Tampoco había tantas cosas En el campamento ese, yo creo Y aparte Si llevamos la moto Pues guardo aquí las luces Y todo esto Que alguna Mira, hay alguna de estas más Pues A lo mejor no llegamos A calentar la siguiente Pero va a andar cerca, eh Ah, mira ¿Sabéis lo que tenía que traer? Más escopetas Y había metido ya Otra escopeta No pasa nada Podemos traerla en mañana Y... Santa Pascuiz ¡Hala, vámonos! Lo que te da el sanador Te lo tienes que guardar Para más adelante Si te refieres a lo que te da el cofre No No hace falta Lo que te dan Te lo puedes gastar Donde quiera Lo puedes guardar Lo puedes gastar Tú no estás dentro Esa 10 cuerdas, Giovanni Sí, yo creo que tampoco Yo creo que tampoco Vale, cosa por aquí Y... Ostras, no le he dado Lo del evento Aquí Esto es aquí, ¿no? Sí, campamento de saqueadores Vale Y la roña esa Okis Okis, poquis Okis, poquis Este evento de Navidad La verdad es que está súper bien, tío Ojalá que Fir Tome nota El inhalador es como... El inhalador A efectos prácticos Es como si fueran unas vendas Curan un poco más que unas vendas Curan 50 Aparte Te quita el daño máximo Que te provocan Las esporas Por ejemplo Las esporas Del laboratorio ¿Vale? En el laboratorio El gas, por ejemplo Sabes que te va reduciendo La vida máxima Pues ese inhalador Te quita ese daño De vida máxima Eh... No tan fuerte Como las píldoras De la radiación Pero te lo va quitando Ese daño máximo ¿Vale? Pero efectos prácticos La mayoría de las veces Que lo vayas a usar Es como unas vendas Que te curan 50 Ni más ni menos Examina las pisadas Son tan fuertes Tus pisadas Con las luces apagadas Me está gustando mucho este evento Yannick Que está muy bien Este evento está guay Este evento está muy guay Está muy bien A mí me ha gustado un montón Sencillitos Todo el mundo va a llegar Al final Fácilmente Dos cuerdas Venga Solo faltan ocho O sea Bien, bien Un evento bien Buenas recompensas El que no Mira Una cosa que está súper bien El que no ganó el El que no ganó el almacén Del año pasado Pues mira Lo tiene este año Para ganarlo Yo mira Yo lo gané con las dos cuentas Pero El que no lo hubiera ganado Ahí lo tiene Para ganarlo Hola ¿Qué tal? Viganoti ¿Qué tal estás? ¿En algún lugar dan más catalizadores Que en el laboratorio? Dual de Fox Laboratorio Ahora mismo que se me ocurre El laboratorio No recuerdo muy bien Si hay algún sitio más No recuerdo si hay algún sitio más Laboratorio Mejor sitio de luego Eh ¿Me puedes traer Que no he llegado a probar todavía Rosco de vino Y el polvorón ese? Que no Todavía ¿Eh? ¿Te parece? Si queda Porque yo no se habrán dejado Estos mamones Tracaldabas Mata a ese Que le queda nueve de vida ¡Eh! Un tío con un arco Como mata a este primero Que lleva un machete El del arco no me da miedo Pero el del machete O de la ropa Espero no que no se congele Aquí el personaje Ay gracias cariño Es que mi hermano Hace también cosas Hace Bueno mi mujer este año Estos últimos años Se está haciendo Rosco de reyes Muy rico por cierto cariño La verdad Mañana es como Un rey gracioso Si Va a hacer Rosco de reyes Este año también Ese día te quedas con la nena Mira Mira esta ¿La está viendo? Está así Mi hija Ve comida a ese Ve dulce Si, si Ya lo sé Lo sé He comido un récord Con mis antes Pero lanzame el beso Me hace así Mi hija Lanzalo Lanzame el beso Mi beso Sí, claro No, no puedo hija No puedo No puedo Quisiera yo Ay por favor Mi hija Me la como Me la como Me la como Me la como Sí, la verdad La verdad es que Mi mujer hace Rosco Y lo hace muy rico Lo ha hecho ya Dos, tres años Y ya le está quedando Súper rico Ya el año pasado Está espectacular De verdad Está espectacular Muy rico Muy rico De verdad Muy rico Y mi hermano Sí que ya Mi hermano Hace Hace también repostería El hace súper bien Lleva ya muchos años Mi hermano Haciendo cosas Y todos los años Hace Rosco También suele hacer Y hace también Para navidades Hace Mira Esto que son Roscos de vino Aquí en España Le llamamos Roscos de vino Vale Que a mí me gustan Bastante la verdad Roscos de vino Y hace polvorones Mira Esto se ha aplastado un poco Se ha aplastado un poco Porque venía en la caja Se aplasta un poco Pero polvoroncitos Y no los llegué a probar O sea Tú fíjate Es lo que te digo Yo en Nochebuena Es que pasé de comer Ni turrón Ni polvorones Ni nada Yo dije Yo quiero pulpo Almejas y cordero Y paso de los dulces Y los dulces Me los puedo comer cualquier día Aparte lo decía Yo me gusta mucho más La comida salada Que la comida dulce Me gusta mucho más Comer la carne El pescado La verdura Lo que sea Me gusta mucho más Que comer Que comer el dulce Mi mujer es mucho más De dulce Por ejemplo Está muy bueno Yo a mí Me ha tosido Y se va a ganar No ¡Hostia! Que no tengo ropa Que no tengo ropa Que me revienta este Que no tengo ropa Que me está pegando El señor ese No, no, me mata Hola Pues ya te meto con esto Joder Toma Yo también No, que no tengo más curación Joder, tío Que sufrimiento es este No, no lo tengo Mierda Que lo tenía Que me lo he puesto En el otro bolsillo Joder Me lo he puesto En el otro bolsillo La curación Me cago Tiene que haber podido curar Ay, por favor No lo he puesto En el bolsillo Que no era Ay Ay, por favor Me la había cambiado bien, eh Me había cambiado bien Me ha dado tiempo A cambiarme Pero al final Me cago en Joder Me la había puesto En el otro bolsillo Me cago en Ladrones O le va a curarse Digo No se curé Cuando le iba a dar Digo Otro bolsillo Cuando le he dado Otro bolsillo ya Era demasiado tarde Era demasiado tarde Ay, por favor Eh Espérate Que es que no sé Tengo algo No quiero gastar Las armas esas De navidad Fíjate Una tubería Joder Las del confeti Están aquí Mamma mía Bueno Tira así Tira así Anda Tira así Mamma mía Ay Si, le voy a dar Revivir Pero bueno El cadáver Estará ahí Digo yo Creo yo Que el cadáver No se irá de ahí ¿No? El cadáver No se debería ir de ahí Debería estar Es la primera Que me ve morir Chetito Aguanta Aguanta aquí Aguántate unos meses Aquí, ya verás Hostia, Choto No digas la letra Prohibida Que te banea la calle Mira Aparece aquí En la entrada Qué majos, ¿no? Gente más simpática, tío No digas la letra Prohibida Choto Que te banea la calle Cuidado Cuidado, Choto Cuidado que estás jugando Con fuego Cuidado, cuidado No sé, todavía te podré dar Hasta golpe triple Mira qué maravilla Anda, que a 40 de vida Que estaba el tío La madre que me parió Nos vemos en la granja Perfecto Vuelve a la granja Hemos recogido eso Perfecto Creo que no había nada más, ¿no? No había ningún cofre Ni nada Que hemos recogido de ahí abajo Ay, por favor Qué mamón Joder Es que no veas tú Cómo pega eso Cuando no tienes armadura Tú Ya, ya Sí, ya te he visto Ya te he visto Te he visto ahí Que la has tirado a Choto Para que le banen a él Es verdad, Choto Cuando nosotros hemos Cuando Cuando nosotros estudiamos El abecedario Existía la H A, B, C, C, D ¿Verdad? Ya Ya se nos ha quitado Es como hablar en pesetas Que nos ha costado Yo, a mí me ha costado Por ejemplo Dejar de hablar en pesetas Y hablar en euros Pero al principio Cuestado, ¿eh? Al final Quitaron el ABCD ABCCHD Ya, claro Ahora ya me suena raro Decir ABCCHD Me suena raro Claro Por eso ahora Eres Choto Pero con TX En vez de con Che ¿No? Como la han quitado la Che Ha dicho Mierda Ahora me tengo que poner TX Ala Ahora mira todo O lo van a ir a los chacletas La verdad es que a Choto Le pueden dar ahí De primera mano Tú sigues con la rupia Saltador Bien hecho La rupia es iranís Bien hecho Bien hecho Bien hecho Como debe ser Como debe ser Lo has traído de vuelta con vida Gracias De nada, mujer De nada Vale Me das cosas, ¿no? Me das cosas Cosita Las placas Si no vienen bien aquí Esto no lo tengo muy claro Si no viene bien o no Pero bueno Yo lo pillo No sé Tengo tuberías Bastantes Las voy a poner Aunque no llegue Las voy a poner ya Para tener aquí Un hueco afectado Las pongo A ver si llego En esta de 10 o no Pero Pero yo las pongo Las voy a dejar ahí No voy a hacer la misión hoy Pero las voy a dejar ahí Ya puestas Vale La misión la vamos a hacer Que si no nos va a dar tiempo Ya todo Hay que hacer jugar Con la cuenta principal Esto dejamos aquí Lo que hay que acordarse De traer macho Es Hay que acordarse De traerse Las cuerdas Y todo eso Tú eres un pan de Dios Caetana Pero bueno Pero bueno Como tienes la indecencia Decirnos eso a la cara Que eres un pan de Dios Un pan de Dios Si tú eres una hogaza Del diablo Como que un pan de Dios Pero esto que es Si tú eres la hogaza Del diablo Si está en la transmisión Esperándonos Pero ya para mañana Para mañana Es que si no nos da tiempo Que ya llevamos casi una hora Con Apestor No nos da la vida No nos da Que hay que jugar Con la cuenta principal todavía Y luego tenemos promo Es un día Qué tradísimo Justo en esa casa La del mecánico Que es la de Pero es que esa se tarda Las mecánico se tarda Porque hay que ir a La fábrica Y todo No nos da la vida Luquilfa Grande Saludos Grande Saludos Dame dos bien calientes Dos que es Solo sigma Que dos bien calientes quieres ¿Eh? 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 Grande titán Gracias Luquilfa Gracias por esos Cuarenta y seis Mesazos guapos Toma y un beso Toma y un beso Luego hace el día La blog viene tostada Alta Bueno hombre No te va a parar Viene tostada Como tú Como tú después de unas copitas Que vienes tostado también Tu también vienes tostado A veces también ¿Eh? La 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 Voy a poner esto Que tarda Más en reciclase Creo que hay una luz encima O algo Vale Uy que de cosas Vale Aquí ya roble Aunque no haya acabado esto A mi me da igual Tú pon roble Pon roble Roble Hey roble Hey roble Ahí va tú Que no le he entregado Los objetos estos Bueno Hay que volver Mira ya que volvemos Mira la parte buena Es que al menos Ya que volvemos Le llevo las cuerdas Y todo eso Se me había olvidado Así voy ocupado Yo ahí Digo Pero porque llevo tantas cosas En el inventario La madre que me parió Si voy ahí con 200 millones de cosas Bueno así ya dejo esto repuesto Vale Que si no Joder Esto para fundir lo que gasta También Madre de Dios Vale Que hay que llevarse entonces Hay que llevarse 10 cuerdas Hay que llevarse Una Bombilla Pam 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 Joder que angustia estar así con el inventario de petao Y tendremos el hueco de los 5 clavos ya A lo mejor si no Ya para los siguientes Los de la cita y las Y las Y las Pilas no Pero los 5 clavos creo que si también Si pero claro Bueno deja esto 5 clavos Vale Esto lo puedo dejar también perfecto Vale pues yo creo que llevamos todo Mira si me puedo llevar ya Alguna escopeta Si nos podemos llevar ya alguna escopeta tío Que habrá que modificarlas a mano Esto no lo liéis No le deis a modificar todo Porque te dice ¿Quieres quitarle? Y le quitan las modificaciones a las A las termitas Bueno este Habrá que dejarlo por ahí El AK que ya que lo veo aquí Lo dejo en su sitio Vale es que así ya dejó una escopeta haciéndose Ya dejó la otra para el siguiente día Ya le llevamos las cuerdas Y quebramos una casa Le entregamos los objetos Que se me olvidaba entregarle los objetos Mamasita Que de cosas eh Venga para adelante Ahí estamos La chancla del infinito señor ¿Cuál era el plano para las tuberías? Davito No te entiendo Las tuberías no tienen plano No se a que te refieres Exactamente Y María Quería agradecer a Choto Que te regaló una sub Pues mira Ahí lo tienes por ahí Mira por ahí te ha dicho de nada Que la disfrutes Claro que sí Como decía el otro día Javier Ahora a renovar El otro día Javier le regaló Una suscripción a Brenda Bueno regaló varias suscripciones Pero una de ellas a Brenda Brenda le dio las gracias Y Javier le dio una respuesta De las mejores Que se pueden dar ¿Eh? Le dijo De nada Ahora a renovar Bien ahí Haciendo comunidad Sí señor Se refiere al plano Que hiciste tú Pero que plano Pero que plano Es que no se que plano Te refieres No se a que plano referís De la tubería Es que no se cual referís El de construcción del evento Pero esto es aquí Esto lo das aquí a construir Y ya está Y las tienes las tuberías encima Y las pones A ver Tú tienes esto aquí Y la tubería Estás aquí Tú aquí Tubería Yo ahora no tengo ninguna Pues me pone cero de una Pues no tengo ninguna Pero que simplemente Darle aquí al botón de construir Como tienes para construir la base O tienes para construir el asentamiento Ahí ya está Ah, el que yo dibujé Ah, le eché Subí vídeo el otro día Tío Lo tienes subido a YouTube Lo tienes en YouTube Subido Ah, vale El plano Ya, vale, vale, vale Ya he entendido Ya he entendido No lo estaba entendiendo Vale, vale, vale Vale, vale Está subido a YouTube Míralo en YouTube Que lo tienes por ahí La guía para poner las tuberías Sí, sí Está subido a YouTube Está subido hace un par de días Mira, si te vas aquí a YouTube Aquí ya hay langostinos También está muy bien Si te vas aquí a YouTube Te vas a vídeos Y es uno de los últimos, eh El mejor diseño de la base de Navidad Pues venga, toma Venga, monichicharones Aquí estamos Cállate Te paso el enlace Venga, toma Aquí te pones Te das ahí Te pasas por el vídeo Le das un like Eh Y Pones un comentario Chicha guapo Lo que tú quieras Lo que te salga del corazón Y a funcionar Venga Dale cosas, tío Que se nos olvida esto Que no va a hacer falta darle esto Pero hombre Si se lo damos Que son objetos bastante básicos Al final ganaremos los regalos del final Que a ver que nos dan A ver que nos dan esas cajas Espero que ten cosas guays Vale, y aquí ya Podemos Por fin Cada tapur 1500 ¿Veis? La primera da 1500 Otra vez no sé qué me dijo Todas las casas dan 2500 Y dije no La de Armero da 1500 La de Armero da 1500 Creo que 2500 Si que es posible que den todas las demás Pero la de Armero da menos La de Armero da 1500 Que aún así es un montón Aún así es un montón Toma la bombilla Y faltan simplemente unas lucecitas rojas Y una de esas De color incis A ti también Te llenamos con esto Los clavos Y ya está Faltan unas azules Que todavía Como no tenemos abierta La siguiente casa Pues ya estás a guardar Pero mira Ya lo tenemos todo Bastante bien Y mira Con Apestor quedamos bastante atrasados Y el 20 Pero claro Porque estamos Nos estamos dedicando A decorar las casas Y tal Y porque vamos Súper atrasados también Con Apestor Yo recojo todo A mí dámelo todo Trajecito Trajecito A ver si lo estrenamos Mañana lo estrenamos Mañana estrenamos el traje Que mira No llevo diseño con Apestor Voy ahí con mi ropa Es que ya tío ¿Quién va así? Así ya no irá casi nadie en el juego Así con la ropa básica ¿No? Casi todo el mundo Es normal ¿No? Casi todo el mundo irá con diseños bonitos Que han ido saliendo Etcétera Yo con Apestor dije a la mierda Yo con mi ropita básica Apestor es humilde Apestor es humilde Las siguientes casas Kurama Creo que andaban 2.500 Cada una No sé si todas Pero yo recuerdo Algunas por lo menos Que estaban andando 2.500 Es una barbaridad 2.500 es muchísimo Muchísimos puntos tío Vale Recogemos los puntos también Las recompensas Y acordaos ¿Vale? Acordaos del regalo de navidad Recogerlo ¿Vale? Sí, sí Efectivamente Mada Quiero detrás Lo omitimos con orgullo Sí, sí Exactamente Y sin ella A ver A mí la baba se me cae de serie A mí la baba se me cae de serie Porque pues tengo mis cositas Espera Mira Ya que estoy viendo aquí Este envío aéreo Lo voy a hacer A mí la baba se me cae en general A mí la baba se me cae en general Pero claro Con mi peque Es que Joder Claro No Un padre no puede ser objetivo Con su hija Para un padre Su hija es la más guapa del mundo Y la más graciosa Y la más divertida Además tal Pero es que mi hija Es súper risueña además O sea Mi hija es que es así Es que mi hija es súper risueña Menos los ratos que está mala O que tiene sueño Que tal Pues normal Como todos los niños Y los adultos también Somos un poco pesados también Cuando estamos malos Pero menos los ratos que tiene así Es que mi hija es increíble Como her de risueña Ha estado todo el día riéndose También aquí en casa Yo le hago muchas tonterías Pero Los tornillos dar más En cualquier zona del juego En todas las zonas del juego Dan tornillos Luego reciclando Algunos objetos también Reciclando Piezas de torreta Por ejemplo Creo que en los relojes También dan tornillos ¿Ves? Aquí mi Envío aéreo Tornillos Tornillos dan en prácticamente Cualquier parte Eso no vas a tener problema Para encontrar tornillos ¿Sabes si me trae pronto Una campaña de drops? Yo diría que no O sea Viendo un poco El Cómo va el tema de los drops Yo diría que pronto Pronto no creo que vaya a venir El cobre caballer Tiene varias maneras De conseguir cobre Una de ellas Es venir a farmearlo Aquí a la zona de nieve Esta zona de nieve Puede venir Vienes con picos de hierro Lo picas Y te lo llevas Otra manera Reciclando objetos Reciclando pilas Reciclando cámaras Ese tipo de objetos Al reciclar dan cobre Y luego hay zonas específicas Como por ejemplo El piso 4 del búnker alfa ¿Vale? Que da Que da cobre también ¿Vale? Aquí también te dan cobre O incluso acero Si lo que quieres es Hacer acero con el Con el cobre Bueno pues Nos tocamos con el bueno De apestor Que por hoy no ha estado Nada mal Hemos hecho nuestras cositas ¿Eh? Hemos avanzado un montón Y Para mañana Ya nos haremos Con la transmisión De 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 Del evento Nos falta otra todavía Pero bueno Al menos una La tenemos La tenemos